Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, cierre de la minera Pitaya acabaría con la fuente de trabajo de los habitantes de la colorada, aseguró Jorge Vidal Ahumada. El secretario de Economía del Estado, señaló que la minera actualmente enfrenta un proceso legal interpuesto por cuatro personas, debido a que los explosivos utilizados por la compañía están dañando las viviendas de los pobladores. Esta situación tiene en jaque a una población que vive 100% de la mina, ahí trabajan 500 gentes de manera directa y de manera indirecta 2.000 gentes, ahí hay cuidado de niños y proveeduría desde lo que es la comida diaria, dijo. Vidal Ahumada, mencionó que el cierre de la mina, afectaría la actividad económica del Estado, y la fuente de empleo de las familias de la colorada. Si se cierra la mina, se acabará la actividad, yo no veo capacidad de rescate por otro lado, y esto significaría que una población como la colorada regresaría a sus orgínenes, expresó. El funcionario estatal dijo que esperarán el día 16 para que el juez dicte el fallo, y determinar cuál será el destino de esta minera. E.X.P.I.R.C.F.R.U.A.B.R. 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta